Cuando quiera maestría, hace un aplauso para Loja que se lo merece en esta noche, ¿verdad? Y ahora Palmitas arriba, conmigo por supuesto Y que se escuche todo Loja, que no se escuchen en Catamayo, en Zapotillo Y que sepan que en Loja hay músicos de corazón, ¿verdad? Que se escuche ese jurado, manitos arriba Y el señor notario, por supuesto, manitos arriba Palmitas arriba, eso Y aunque se en el asiento nos movemos Y todo el mundo con las manos arriba, eso ¡Hey, hey, hey, hey! De terciopelo negro, guambrita, pierdo cortinas De terciopelo negro, guambrita, tengo cortinas Para ilutar mi pecho, guambrita, si tú me olvidas Para ilutar mi pecho, guambrita, si tú me olvidas Y que viva Loja Palmitas arriba, que suene, que truene, que suene, que truene Palmitas arriba, suéntele maestro cuando quiera ¡Arriba! ¡Arriba! Y palmitas arriba, los más animados Y yo pregunto, solo por curiosidad ¿Qué cantón gana esta noche? ¿Qué cantón gana esta noche? Muy bien, tenemos por allá una banderita hermosa ¡Eso! Seguimos normal, seguimos normal ¡Rigón! Y yo soy Mario Bellana Su servidor, encantado de servirles Muchísimas gracias A la Prefectura de Loja por la invitación A la Samaritana, guambrita, te pareciste A la Samaritana, guambrita, te pedí un paso de agua, guambrita No me lo diste Te pedí un paso de agua, guambrita No me lo diste No me lo diste Me lo negaste, prenda querida Si me lo negaste, prenda querida Si me negas el agua, guambrita Perdo la vida Perdo la vida Y que viva Loja Y que viva Loja Que se escuche arriba Que viva Loja Eso, muy bien Manitos arriba conmigo Muy bien, vamos a ponerle un poquito de ritmo Porque esta partecita es bien chévere A mí me gusta cantarla mucho con ustedes Porque yo sé que se la sabe Porque el ecuatoriano de corazón El hojano de corazón La canta pero hasta en el baño Así que lo vamos a hacer, sí Y como dice, ustedes Esta es mi tierra linda del Ecuador Nuevamente Esta es mi tierra Tiene ríos, montes Y minas Ríos, montes y valles Y señor, también mi loja Y sus mujeres Son tan hermosas Que se parecen Lirios y rosas Y sus hombres son bravos, sí señor Y muy celosos Y sus hombres son bravos, sí señor Y muy celosos Y palmitas arriba conmigo ¡Eh! 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 ¡Eso! Y qué cantón gana en esta noche A ver ¿Dónde están los ganadores en esta noche? Los que más bulla meten ¡Una bulla! Y si me love ¿Cómo dicen que no se goza? ¿Qué no se goza? ¿Qué no se goza? ¿Cómo dicen que no se goza? ¿Qué no se goza? ¿Qué no se goza? ¡Hay! 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 Mejor que el dueño Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño ¿Cómo dice? Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Le damos otra pasadita Abajo no es Abajo, vamos Si no hubiera No, vale Todos cantamos aquí Si no hubiera Ustedes Malas Lenguas Muchísimas gracias Es una próxima oportunidad Gracias 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 Gracias